Pensemos que hay casi 100.000 familias que sacaron el crédito UBA. Y está claro que las dificultades que atravesamos los argentinos en los últimos meses han traído incertidumbre, especialmente a quienes sacaron el crédito UBA con el sueño de tener la casa propia. Y muchos empezaron a temer que se disparen las cuotas y que su crédito se convierta en impagable. Por eso hemos puesto un tope a los aumentos, para darle previsibilidad, para que estén tranquilos de que la cuota no se va a disparar. La cuota no se va a disparar. Pero también estamos trabajando para cuidar a todos aquellos, como les decía al principio, que alquilen. Y que hoy sienten que también les falta previsibilidad. Y que no saben si van a poder seguir pagando sus alquileres. Hace décadas que en la Argentina no hay una nueva ley de alquileres. Por eso les pedí personalmente a mi equipo que impulse un proyecto para darles a los inquilinos soluciones concretas a los problemas típicos de siempre. Lo difícil que es conseguir una garantía, quién se hace cargo de la comisión, y con qué criterio se actualiza el alquiler. Juntos vimos que para darle soluciones a esa clase media, esa clase media que da impulso al país, haciendo un enorme esfuerzo, hacían falta más herramientas. Como por ejemplo, que la posibilidad de acceder a un crédito para comprar ya una vivienda desde el pozo. O eximir de impuestos a quienes construyan viviendas donde más se las necesitan. De esta manera, impulsamos el sector de la construcción, que como les decía, da trabajo a casi un millón y medio de personas. Un millón y medio de argentinos y sus miles de pymes que funcionan alrededor de la construcción.